¿Qué despropósito es esto? Esto es el más bello sello para ser el futuro dueño de vuestro amor. De vuestro castillo y hasta de vuestro mismísimo flequillo. Y bien me aseguran eso el rubor de vuestras mejillas y hasta el palpitar de vuestras liguillas. No os extrañe que el rubor mi rostro queme. De improviso cogióme la noticia feliz e impresionéme. ¿Mas qué disparates dices si sois tan pobre que con suerte los domingos coméis casquería en vez de lombrices? Siento ser tanta gente, pero no me puedo casar con un muerto de hambre. Aunque, como noble caballero Cortés, puede usted ser mi amante. ¿Cómo me pone que sea semejante tunante? Viajen andanzas por mí de Roma a Gante. Así, aunque pobre, me parecerá interesante. Y de uvas a peras, igual le dejo cogerme por las agarraderas. Váyase rápido, presto. Y confítese si quiere esto. ¿No gritaréis a los cuatro vientos que soy vuestro servil caballero? Don Lelo, es usted un poco tontelo. Se lo digo alto y claro. Con usted la jarana que quiera, pero de momento no me caso. ¡Oh, doña envidia! Me muero de ganas de desposarme y de que llegue el gran día. La tengo en el bote. Espero que estrenarme con ella dentro de poco me toque. Robaré si hace falta para pedir su mano y para robarle el ramo. Que aunque soy desheredado, soy fiel seguidor de cuestiones de mercenarios. No corra tan presto, que nunca se sabe qué pasará en ese momento. ¿Qué quiere decir vuestra merced? Yo digo lo que los rumores de la corte cuentan. Que como está pasadita para merecer, puede ser que con sus nucias lleguen a buen menester. Me da igual lo que digan. Sé que presto será mi gran día. Soy todo un afortunado. A su padre las buenas nuevas le ha comunicado. En menos que canta un gallo ser un hombre rico y desposado. ¿Qué difamación contra mi juventud es esa? Todos en la corte murmuran en secreto. Mas no piense que por mi parte hay despecho. Que vuestra merced además es más vieja que una gallina clueca. Doña envidia, mire vuestra merced lo que le digo. Que a mí lo que digan me importa un higo. Eso es lo de menos. Todos dicen por ahí que anda de amoríos con el mindundi de don Lelo. ¡Qué afrenta! ¿Qué ha sido eso? El pobre don Lelo. ¡Don Lelo! Es broma simplona. Será un pájaro de mal agüero. ¿Cómo iba yo a perder el tiempo con semejante majadero? Mi dulce perdiz, qué bien que sabe fingir. Buenas noches, futura duquesa de Montecuernos. ¡Qué bromista! De vuestras nucias vengo a hablaros. Pues casarse es como descender a los infiernos. Mas no tembléis, bella cordera, ni tengáis quebraderos de cabeza. Pues mantendréis la panza y la cartera llena si con vuestro marido sabéis callar y sabéis mantener vuestra belleza. Desde luego, madrina, desposaros con don Lelo es de majadera. El amor, tres años dura, con mucha y buena aventura, pero solo con pan. Y cebolla, arriban presto los malos pensamientos a la olla. Si supiera lo golfa que es su hija, de palacio no la dejaría salir ni un solo día. Escúcheme, señora, que infortunios y fracasos casándose con pobres no son escasos. A mí usted me perdone, pero me dice eso por envidia, por una razón muy sencilla, porque usted a nadie le pone. Os lo ruego, dulce cordero, no os desposéis con don Lelo. ¡Qué manía, más revenía! Por pesado le cuento el sino mío. Yo me casaré con mi don Lelo con nocturnidad y alevosía. ¡Qué lejos queda el siglo XX para poder casarnos libremente y no sufrir semejantes situaciones dementes! Tú te casarás con don Octuso porque la divinidad así lo dispuso. Ni hablar del peluquín. Mire lo que le digo, padre. Por aquí me casaré con don Octuso Álvarez de Rodrigo. Confieso que don Lelo es mi amor, aunque a usted le cause desazón. Cállate, insensata, que te deshereda. Y a ver cómo pagaréis las cuentas, porque tú y tu padre estáis a dos velas. ¡No me lo toméis a guasa, pero por buenas o malas, con don Octuso te casas! ¡Adelante! Buenas noches, don Bruno. Ya hemos dispuesto la alcoba para don Octuso. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues claro y bien claro queda. Don Octuso en el palacio a pernoctar hoy se queda. ¿Y se puede saber por qué razón se queda? Porque mañana será su pedida de mano y su despedida de soltera. Y ahora, dedos, retiraos. Es tarde y no es ocasión de veladas ni saraos. Padre, por Dios, ¿cómo me hacéis esto? Hija, por Dios, no os quejéis. Al fin y al cabo no os trato con incesto como hacen los borgias esos. No lo hace, porque en realidad es mi amante. Lo vuestro, señora mía, es puro arte. Porque usted no conoce todo mi arte. No se haga ilusiones. Usted jamás será noble. A mí es soplín, menos responsabilidades. Y de todo el mundo, todos los goces. No, si aquí hasta las más tontas le enseñan a alguien rico el guante. Querida hija mía, con Octuso hablóme. Y afable y rendido tu mano pidióme. ¡Oh! Y yo, que era suya, al fin contesté, y él agradecido, besóme, abrazóme, al ver el cariño con que yo mire, ¿eh? No veo eso yo muy normal. No será homosexual. En la mano diestra, cuatro besos diome. ¡Oh! Y luego me dijo, con voz emargada, decid a Magdalena que presto mi espada rendiré ante ella. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Que presto iré a verla. Sí, 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 que presto la boda será celebrada. Para que así acabe presto mi querella. ¡Oh! Que me desmayo, que me parta un rayo. Yo me mato, pero no me caso con ese vasallo. Que tiene doce castillos y quince millones de maraviríes, y un lago, y tres islas, y veinte caballos, y encima no tiene ni hermanas ni hermanos. Pronto será grande su grande educado. Padre, por ahí haber empezado. Si es tan rico, mañana con él me caso. Si ves, dulce chica, aquí ni amor ni cosas de borricas. Aquí todas queremos ser ricas. ¡Eso es imposible! ¡A mí tu amor me prometiste! Calle, calle, que esto al fin se pone interesante. ¿Quién es el tunante? El varón Don Lelo, un aragonés antipático y zumbón, que está en casa del marqués de huésped o de gorrón. Yo seré vuestro señor. ¿Vos, que no tenéis ni un galón? Sí que sois guasón. Conmigo desposaréis y feliz viviréis. Sin un duro, este es aún más tonto que el tal Don Obtuso. Ya os podéis largar, que aquí si os quedáis más, solo palos os van a dar. ¡Guardios! ¡Prendedle! ¿Y el resto de tus compañeros? Están de huelga, porque usted su mensualidad no paga. Lo ves, hija mía, porque tienes que casarte con Don Obtuso. Él, que es un iluso, nos sacará de esta ruina. ¡Llevaos al intruso! ¿Tu amor? ¿Así la providencia me dispuso y ahora me tratas como un intruso? ¿Me propetiste amor eterno y ahora me pagas con esto? Es que las nobles no son de fiar. Desde luego, las únicas firmes en nuestras convicciones somos nosotras. Porque no tenemos dónde caernos muertas. Mire, Don Lelín, a mí usted ya aplica. Esto es una gran infamia. ¡A Dios clamo su venganza! ¡Guardle a la jaula y allí castigadle sin pan y sin agua! ¡Yo la quiero! ¡Oh, mi bella dama! Pues ya ve, yo a usted ya no, porque no me puede ofrecer nada. Está usted más tieso que los salmones en el Guadiana. Buena decisión, el casarte con Don Obtuso. Por fin la razón en palacio se impuso. Por fin, hoy las aguas vuelven a su curso. No se quede tranquilo, señor, que de una venganza no se puede salir, esquivo. No, no se preocupe, Doña Envidia, todo quedará en alegría. Le dije a Don Lelo que con alguien del castillo se casaría y usted es mi elegida. Pues vaya estafa, que al final sea usted la que la paga. Con Don Lelo casada, pues vaya una gran putada.